DJ Luciano Troncoso Live Mix Llenos controles y produciendo Néstor DJ Estás escuchando a Bauti Dominguez DJ Tú lo sabes baby Déjate ver Dime si vuelvas pa' la calle bebé Estoy en el calce pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Parto con el por la mía relajarte Prometí que no iba a ser este año Así me sientas extrañoso Y el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo está abajo que ese culo responde Bebé no te vayas Tú eres hombre Yo sé todo lo que fue con Bebé Tú y yo vamos a armarte una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas El party es más cabrón Si tú te sueltas Luciano Troncoso Mix Exclusivo Néstor DJ Bauti Domínguez DJ Música 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 Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle bebé Estoy en el cárcel pensándote otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A la top paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón Si tú te sueltas No lo está abajo que ese culo responde Bebé no te vayas Tú eres hombre Yo sé todo lo que fue con Bebé Tú y yo vamos a armarte una noche Y mientras me calientas Que todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón El sueltas Música 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 Llenos controles Y produciendo Néstor DJ DJ Luciano Troncoso Live Mix Live Mix Estás escuchando A Bauti Dominguez DJ Música 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 Música